Buenas familia, bueno lo primero de todo evidentemente es que me he cortado el flequillo si, habrá mucha gente que dirá, pues no me gusta, pues si que me gusta, pues bueno a mi me gusta y punto hacía ya, creo que 11 años que no me lo cortaba y sinceramente aunque yo soy muy de, pues un día me pongo el pelo así con la raya en medio otro día la raya al lado, otro día me hago una coleta, otro día me hago un moño no se, necesitaba ahora mismo un cambio en mi vida y necesitaba que fuese un cambio creo que aparte de mi vida, para que el cambio muchas veces sea un cambio real en nuestras vidas las mujeres por lo menos, yo hablo por mi, a veces necesitamos que el cambio primero sea en nuestro aspecto y para mi es sobre todo en el pelo, algo que ya no me influye mucho es el tintarme el pelo cosa que hace años si, porque yo jamás en la vida me había tintado el pelo pero a día de hoy, si que es verdad que para mi un cambio a veces representa eso el decir, pues mira, pues me he cambiado algo, pues me he hecho el flequillo o me lo he cortado así corto, corto o cosas de ese estilo entonces me apetecía, es verdad que me apetecía antes del confinamiento o sea, esto no ha sido la locura de, oh es que me aburro, voy a cortarme el pelo no, me apetecía antes, pero bueno, pues no sé, ha llegado el momento he dicho hasta aquí y hasta aquí después de esto, que deciros, que si queréis saber estas cosas más al día pues me tenéis que seguir en Instagram, porque esto yo ya lo había enseñado hace unos días así que si queréis estar al tanto, es muy fácil, me buscáis en Insta, me seguís y ya está dicho esto, si veis que estoy un poco hoy así, un poco como muy recta y muy en plan Robocop no es que me haya cortado una neurona al cortarme el pelo, no sé que tengo pocas, pero a ver, por ahora sobreviven no, pero sinceramente, es que no sé si se apreciará, creo que no pero tengo todo esto súper cargado y tengo una tortícolis que me he levantado con ella, impresionante esta mañana, y es que me cuesta girarme, me cuesta moverme así, yo que soy muy expresiva de manos, me cuesta así un poco, porque es que me pegan unos tirones que no os lo podéis imaginar, y veo las estrellas, entonces estoy intentando hacer esto de la manera más normalizada pero a la vez sin gesticular mucho y sin hacerme daño más que nada, porque es que me da miedo que me pegue un tirón fuerte, pero bueno dicho esto, de verdad, no es que sea un robot es que, pues mira que me he levantado hoy así que por cierto, yo no sé vosotros, lo he dicho en Instagram y os lo digo también por aquí vosotros sois de los que decís tortícolis o decís tortícolis porque yo me acuerdo que de pequeña me volvía loca con eso no sabía cómo estaba bien dicho pero es que a mí tortícolis me sonaba a mentira, que me estaba riendo de la gente en plan, tortícolis, pero qué coño tendrá que ver el culo, yo lo relacionaba con el culo con el cuello entonces yo siempre he dicho tortícolis no lo sé decídmelo por aquí abajo vosotros como lo decíais bueno, hoy os quiero traer un libro ya os he estado comentando que yo he aprovechado esta cuarentena para ponerme un poco al día con todos los libros que tenía pendientes que tenía un montón que yo de verdad no es que no me guste leer al contrario, a mí me encanta y yo voy un poco por fases me tiene que apetecer leer y cuando a veces me apetece leer es de que tengo tres libros esperándome pues me los acabo leyendo en nada porque estoy en ese momento de auge de me apetece pero como me pegue un momento de bajón de no me apetece para nada coger un libro es que no cojo nada pero la verdad es que esto me ha venido muy bien porque me propuse el leerme estos libros que tenía pendientes que además me apetecía volvía a tener esa sensación y me los he estado leyendo creo que me he quedado uno tenía creo que siete puede ser y me queda un libro solo por leer no sé que voy a hacer después o sea que empiecen a abrir ya las librerías y estas cosas porque yo no sé sino que voy a hacer con mi vida pero bueno hoy os voy a traer uno que sabéis que yo soy súper sincera y os voy a decir todo lo que pienso y os voy a contar que ha sido o sea como ha sido mi experiencia con el libro y un poco de que va bueno el libro es escrito en el agua de Paula Hawkins Hawkins no sé como se dice pero de ella no es cualquier libro o sea hay quinientas y pico páginas no se lee en un ratito pero tengo que decir una cosa primero sobre esto a mi me costó al principio leérmelo no porque esté ni mal redactado ni nada por el estilo sino porque es un libro que tiene mucha información es decir los capítulos no se dividen en capítulos de una historia vale expliquémoslo así sino que cada capítulo es como que historias distintas de mujeres que se suicidaron en un río vale en un pueblo y que tú al principio piensas que pues como que son un poco sueltas o sea que que te la ponen ahí para que lo sepas o para que tal pero que no van ligadas pero luego te das cuenta a medida que va avanzando el libro que sí que es verdad que hay una protagonista y hay como unos personajes principales en los que se supone que va la historia principal pero que esas esos otros esos otros capítulos de otras mujeres también que también se suicidaron en ese mismo río pues van ligados a la historia principal entonces al principio como que cuesta un poco porque aparte de que no lo llegas a entender hasta un poquito más adelante te cuesta un poco porque es mucha información o sea son muchas mujeres con muchas historias por detrás de años distintos con personajes que luego te empiezas a dar cuenta que van ligados a la historia principal de lo que es la novela y entonces como que tu cabeza hace un poco de pum porque son muchos nombres muchas fechas muchos enlaces con otros personajes con la historia principal y entonces como que te empiezas a hacer aquí un lío que o te esquematiza la cabeza o al final pierdes el hilo entonces a mi al principio me costó por eso porque era información 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 que te viene a la cabeza pero que no llegas a entender cuando ya empiezas a entender que este es el hijo de el otro es el que está casado con y esta es la que trabaja y que todo luego va ligado de una cierta manera más lejana o más cercana a la historia principal pues entonces es cuando ya fluye pero una barbaridad o sea al final la historia va sobre una chica que acaba suicidándose en un río donde ella vive en el pueblo donde ella vive que es donde vivía de pequeña con sus padres y con su hermana su hermana con la que no tiene ninguna comunicación por algo que pasó en el pasado que es de lo que vas tirando también pues aparece cuando le llaman para decirle que se ha suicidado porque además tiene que hacerse cargo de su sobrina y entonces su sobrina y ella se dan cuenta o piensan o tienen esa sensación de que ella jamás se hubiese suicidado en el río entonces empiezan un poco como a investigar se dan cuenta de que ella estaba investigando también muchas otras historias de suicidios que había habido en ese sitio entonces es como que empiezas a contar o sea empieza a contarte todas las historias de esas personas de años atrás que van relacionadas con su presente y que son las que al final acaban haciendo que acabe de una u otra manera muriendo en el agua ahí ya yo lo dejo no digo mucho más pero de verdad es una historia súper interesante porque cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás de cada historia de esas mujeres que se suicidaron el por qué el cuándo el cómo en qué derivó todo y el por qué luego ella termina como termina y qué es lo que le pasa también tanto a su hija como a su hermana es una historia fantástica me encanta cómo está redactada me encanta sobre todo la personalidad que tienen todos los personajes me gusta muchísimo todo o sea cómo lo entiendes y cómo lo puedes hilar todo al final casi del libro cuando empiezas ya a entenderlo todo a comprender y a llegar a la conclusión a la que llega a ella y es todo tan fantástico de verdad me parece muy muy bien dirigido todo para que luego el final sea como es o sea a mí me encantó de verdad me gustó muchísimo el libro ya digo que lo digo siempre de todo que igual que al principio pues me costó un poco cogerme en el momento en el que te coges fluye todo fluye todo y es cuando ahí sí que empiezas a devorar el libro porque empiezas a tener ya información que te resuelve dudas que tú tenías y quieres más información para que te sigas resolviendo todas las demás dudas que tienes entonces es como un no parar entonces me gustó muchísimo de verdad muchísimo y tengo que decir que no me lo esperaba así la verdad pero al final fue una grata sorpresa y me gusta también porque toca muchos puntos toca como temas familiares toca temas amorosos toca esos momentos de adolescencia también en los que pues son momentos difíciles que no se sabe cómo gestionar y no sé toca muchas muchas cosas no solo lo que son esos suicidios ni nada por el estilo pero me gustó muchísimo me gustó me gustó muchísimo que saquen diferentes personajes con diferentes personalidades que realmente todos acaban llegando a la misma conclusión que es un suicidio de una manera parecida en todas las ocasiones y que te hace ver que pese a que en ocasiones haya personas que hagan un mismo o sea que llegan a un mismo fin de la misma manera no siempre significa que hayan pasado por lo mismo ni siempre significa que su muerte o ese fin haya sido por las mismas causas entonces me parece muy interesante poder llegar a ver pues eso como personalidades distintas que dependiendo de como gestionan los problemas que tienen pueden llegar a terminar de esa manera no sé es mi punto de vista pero bueno me encantaría me encantaría que me dijese si os ha gustado si lo habéis leído si no lo habéis leído y os apetece porque os ha llamado la atención oye de verdad para mí es un acierto no sé igual alguno o alguna me decís que no pero a mí me parece un libro maravilloso fantástico os puedo asegurar que las primeras páginas no sé digamos las primeras 100 páginas me costaban pero en el momento en el que todo fue un poquito más claro o en el momento digamos en el que las cosas como que iban cobrando un poquito más de sentido para mí fue súper fácil leerlo me lo leí en unos días o sea dedicándole solo un ratito cada día y bueno a mí me ha encantado así que si os apetece leer os lo dejo como una recomendación espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado un like si no os ha gustado a los leones cualquier cosa que queráis acordaros me lo podéis decir tanto por aquí abajo por comentarios como por redes sociales tengo facebook twitter e instagram os lo vuelvo a repetir si queréis estar un poco más al día de las cosas que digo que subo que pienso que lo que sea pues por instagram es por donde más estoy y por donde más os podéis enterar de cosas mías a nivel más personal y nada de verdad que muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por suscribiros que de repente hola estamos casi en 22.000 suscriptores que ha pasado que ha sido esto pero de verdad estoy muy contenta muchas gracias así que nada ya sabéis o por aquí o por redes sociales yo encantada siempre contesto podemos hablar siempre que queráis muchas gracias por todo de verdad por todo y nada que si os apetece pues ya sabéis donde estoy y que paséis un fin de semana maravilloso hasta luego